Vamos a interpretar una canción, pero no es en calidad de estrellas, sino que es el primer disco que hemos grabado año 1973, cuando Manuelito era que tenía pantalón corto todavía. Ah, sí. Aquí el disco que hoy vamos a interpretar con todos ustedes, entonces, el don Eladio Martínez, saludando a don Pedro Román y familia. Se te diga, y ahí. Música Arriba Paraguay Me mando a pa' mi vida de un día sábado caro, quiero quejarme que hasta yo anojando ayude y más en el nivel. Música 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 Muy bien, muchas gracias.